¿Usted cree que se llegará a una sanción si cabe? ¿Evaluar en este caso? Ojalá, porque eso es un golpe de Estado. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Golpe de Estado es cuando se rompe la institucionalidad. Y esta se hace de varias formas. Cuando un poder destruye al otro, cuando se quiebra el orden jurídico establecido. Y evidentemente, el cierre del Congreso de Vizcarra fue absolutamente inconstitucional. Y entonces, como ha señalado nuevamente el Tribunal Constitucional, al revisar la sentencia de un tribunal que estuvo capturado por gente vizcarrista, le han mandado la plana, estamos ante un golpe de Estado. Igual que Castillo, yo creo que debería merecer una sanción similar, porque son golpes de Estado. Claro, pero Castillo está siendo preso por flagrante. Claro, solo que en el caso de Castillo no se cumplió, pero en otro caso sí se produjo un golpe de Estado, se cerró el Congreso, y el lagarto Vizcarra gobernó autocráticamente durante más de un año. Veamos la defensa que ejerció hoy día Salvador del Solar. Veamos. Los diferentes ex-congresistas denunciantes o el congresista actual, como el congresista Muñante, han usado diferentes argumentos para señalar que la cuestión de confianza del 30 de septiembre del 19, así como la posterior disolución del Congreso, fueron inconstitucionales. Este asunto fue elevado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en un fallo de enero de 2020, resolvió que tanto la cuestión de confianza que presenté en nombre del Consejo de Ministros, como la disolución del Congreso, sucedieron dentro del marco de la Constitución. El Tribunal Constitucional de entonces revisó el tema, sopesó diferentes argumentos, y finalmente resolvió diciendo que se había actuado dentro del marco de la Constitución. Estamos aquí para saber si me extralimité, en mi caso personal, con el encargo que me dio el Consejo de Ministros. Es absolutamente claro, era público y notorio que queríamos suspender un proceso de elección de magistrados que considerábamos acelerado y poco transparente, y siempre dijimos, que debía hacerse por el Congreso, porque efectivamente es una atribución de nuestro Parlamento. Nadie se iba a meter ahí, pero que se hiciera con audiencias públicas, con plazo razonable, para que los peruanos pudiéramos tener la tranquilidad de la idoneidad de quienes integrarían al máximo ente de interpretación constitucional en nuestro país. Dice Salvador del Solar que en el 2020, el TC de entonces, que presidía, si no me equivoco, la señora Ledesma, y también estaba el magistrado Blum, el magistrado... No, pero ellos votaron en contra. Exacto, a eso iba. Ellos marcaron, fueron en contra, pero lo que no dice, me parece, y usted recordará mejor que yo, que en ese entonces el TC no fue el asunto de fondo. No, claro, no podían ir, pues, porque el tema de fondo es el siguiente. La cuestión de confianza, para poder, para que tenga sentido, tiene que ser sobre una atribución propia tuya. Yo hago cuestión de confianza sobre algo que a mí me competen. Política de Estado, ¿no? Política de Estado también. Pero cuando la competencia es de otro, en este caso, la elección del Tribunal Constitucional es competencia exclusiva, excluyente del Congreso. El Congreso es el que toma la decisión y asume la responsabilidad. Y no le corresponde al Presidente de la República, ¿no?, hacer cuestión de Estado por una competencia que no es suya. Imagínate tú que mañana al señor Descarra o del Solá se le ocurra hacer cuestión de confianza por una sentencia que tiene que dictar un tribunal judicial. No procede. Procede en el marco de tus competencias. En materia de educación, de salud, de presupuesto, de seguridad, la cuestión de confianza puede darse porque es una atribución tuya. Y entonces tú planteas un proyecto de ley y si no te lo quieren aprobar, hace cuestión de confianza. Pero yo no puedo hacer cuestión de confianza sobre lo que es ajeno a mí. Imagínate tú a Vizcarra y a este señor planteando una cuestión de confianza sobre un asunto de tipo judicial. ¿Cuál sería la respuesta? No, claro. No se puede hacer algo al que no le compete. Así es. Ese es el tema. Por eso es golpe de Estado. Hay que recordar y poner en contexto a nuestra audiencia porque el 30 de septiembre del 2019 el Congreso tenía previsto elegir nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque los mandatos ya estaban vencidos. Entonces desde el Ejecutivo dijeron no, no vamos a hacer una cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque querían mantener a los lagartos que estaban dentro del Tribunal Constitucional. Esa es la única interpretación política sobre el tema. Pero lo que pasó fue que Salvador del Solar fue al Congreso a plantear esta cuestión de confianza. No se la aceptaron al momento, pero en la tarde sí. Y es en la tarde que Vizcarra dice, como han elegido a un magistrado, porque el Parlamento eligió a uno, logró elegir a un magistrado, y entonces el Ejecutivo dijo que al haber elegido a un magistrado, daban por rechazada la confianza, entonces se dio la figura de la denegación fáctica para el Ejecutivo. Eso es un poco el contexto para poner a los televidentes en autos. Si nosotros aceptamos ese punto de vista, entonces ese tese, el que tiene la última, perdón, es el presidente de la República y del Solar, el que tiene la última palabra para decidir quién es. Pero no estoy aceptando la tese como válida, estoy poniendo a los televidentes. Entonces yo te quiero poner para que los amigos no se entiendan lo siguiente. Entonces, si esto fuera así, el error del Congreso fue no preguntarle a Vizcarra y a del Solar a quiénes querían que pongan en el TC. ¿Te das cuenta? O sea, el que tiene la palabra final no es el Congreso de acuerdo a la Constitución, sino sería el presidente de la República. Ese es una barbaridad. Claro, son actos excluyentes, inclusivos del Congreso. Por eso es que la estructura democrática del Perú separa poderes. Entonces, así como el Congreso no puede meterse en asuntos propios del Ejecutivo, el Ejecutivo en asuntos propios del Poder Judicial, el presidente de la República no puede meterse en asuntos que son del Congreso. Y la elección del TC es una elección que le corresponde únicamente al Congreso. Y punto. Si esto no es así como estoy diciendo, entonces que me digan los que piensan en forma contraria que es el presidente de la República el que califica en última instancia a quién se debe elegir para el TC. Esa es una barbaridad. Esa es una interpretación inconstitucional. Por eso es un golpe de Estado y por eso deben ser sancionados todos los golpistas. ¿Qué sanción les correspondería? ¿La inhabilitación? No, la inhabilitación es la sanción política, juicio político, pero deben ser procesados igual que Castillo. ¿Usted cree que tendrían que ser procesados penalmente y ser vuestros en prisión? Para establecer una línea que marque la defensa de la democracia y el orden constitucional. Aunque parezca duro. Es que es así. El índice que haya tenido apoyo de la población es un asunto secundario, aleatorio. Aquí el tema es que se rompe el orden constitucional. Los que participaron en el quiebre del 5 de abril del año 92 también fueron procesados. Claro, por eso te digo, entonces aquí es fundamental que se tome esta decisión. O sea, a Fujimori se lo llevó a este proceso y a los ministros que aprobaron esta medida. Entonces aquí se ha verificado. Aquí la única diferencia es que se le ha dado un tamiz acorde con la constitución, pero es totalmente falso, porque la cuestión de confianza que habilita el cierre del Congreso constitucional es cuando se trata de una atribución propia del gobierno, del Ejecutivo, que es bloqueada por el Congreso. Entonces el Congreso quiere, por ejemplo, cambiar el presupuesto o quiere reformar la salud y al Congreso no le da la gana. Ahí se hace cuestión de confianza. Pero un asunto propio del Congreso, o sea, en materia de presupuesto, en materia de la, qué sé yo, de elección del defensor del pueblo, esas atribuciones propias del Congreso pueden ser objeto de cuestión de confianza, por supuesto que no, y no puede habilitar el cierre del Congreso bajo ningún concepto. Veamos qué futuro tiene, porque hoy día se esperaba la participación de Martín Vizcarra, que se excusó porque había sido sometido a una cirugía, pero la Presidenta de la Subcomisión, la señora María Cuña, ha dicho que están esperando el testimonio de Martín Vizcarra, que fue quien, la noche anterior, hay que recordar, porque siempre es bueno tener memoria. Esto ocurrió un lunes 30 de septiembre, y el domingo, el domingo 29 de septiembre del año 2019, Martín Vizcarra, en una entrevista con Cuarto Poder, adelantó que al día siguiente iba a presentar esta cuestión de confianza, y lo hizo. Y lo hizo. Se concretó el cierre del Congreso. Además de que se han violado otras normas, se ha violado la norma de que no ha sido aprobada, deliberada por el Consejo de Ministros, como se establece. No es el Presidente que la plantea solo, ni el primer ministro, sino que tiene que haber una deliberación. El acta, el acta del Consejo de Ministros, dijo hoy día Salvador del Solar que el acta es un resumen, que no es, digamos, una copia fiel de lo que se ha dicho. Sí, es un resumen que casi no existía la... Yo tengo entendido lo contrario, ¿no? Que en un acta se pone todo lo que se habla, quién dice qué, cuándo y por qué. ¿O me equivoco, Ángel? No, y con mayor razón en un tema tan importante. Aquí no estaban haciendo un asunto de mero trámite, un asunto de despacho común. Estaban cerrando el Congreso de la República con un montón de consecuencias. Entonces, ahí es cuando tú tienes que ser más formal, más cuidadoso de todos los procedimientos, ¿o no? Entonces, aquí yo no es que hago un acta chapucera, ahí nomás con cuatro líneas. Tengo que detallar el porqué, el fundamento. Y la otra razón ridícula es esta, ¿cómo se llama?, esta negativa fáctica que no existe en el ordenamiento jurídico. Y a eso iba, porque para volver a la actualidad, en el 2019, que se frustró esta elección, se hizo en el Congreso actual, ya terminando la gestión de María del Carmen Alba, en el 2022 se eligió a un nuevo tribunal, y este nuevo tribunal ha fallado que en la Constitución no existe la figura de la denegación fáctica. Y aquí, en el final del día, la doctora Luz Pacheco, presidente del Tribunal Constitucional, calificó de golpe de Estado al hecho, al ocurrido en el año 2019. Entonces, el tema está zanjado, pero... Ya tenemos dos razones más, una es esta, porque, mira, ni siquiera en el derecho civil, yo te digo, te vendo estos papeles, y si tú no me respondes, el 5 te lo doy por vendida. Tú tienes que expresar, ante mi interpelación, ante mi pedido, tu manifestación. No hay un silencio administrativo. Así es, pues, o sea, y en todo caso, el silencio administrativo es negativo. No es que yo con esto me comprometo a vender. Le ponen la pregunta al Congreso, y el Congreso... Inclusive tengo que decir que el Congreso, a la hora que ya Vizcarra está leyendo la decisión de desarrollar el Congreso, ya había dado trámite, porque no había problema de fondo en reglamentar un poco más. Te das cuenta, en fin, era absurdo, era totalmente... Finalmente, el concurso, las entrevistas, las hace el propio Congreso, te das cuenta. No hay una cosa sustantiva que diferencie antes y después. En realidad, un golpe de Estado, como dice la doctora Pacheco con toda claridad, y por eso es que el Congreso debe inhabilitar, el Congreso no tiene potestades penales, pero pone a disposición este caso de la Corte Suprema de la República, y son ellos los que determinarán si se abre o no los delitos de rebelión, subversión, en fin, los delitos que correspondan por esta maniobra que evidentemente es manifestamente inconstitucional. Y de lo que veníamos hablando, ahí tenemos imágenes del recuerdo, ¿no? Esto fue el 30 de septiembre del año 2019, vemos cómo entra Salvador del Solar, que no había sido invitado, le dan la palabra, Gino Costa le da la palabra, y ahí está, ahí está cuando él hace esto, y ahí está la Constitución, también la Constitución Política del Perú, cuando se tiene que cerrar el Congreso. ¿Qué dice la Constitución? Y bueno, esas son las imágenes del recuerdo del año 2019, un día que marcará la historia del Perú, marcará, definitivamente la marcó, definitivamente la marcó. La marcó, pues claro, porque instauró un régimen corrupto a un autócrata como Vizcarra, y parte de ese problema le llevó, pues, en el ascenso de Castillo, de modo indirecto, como consecuencia indirecta de esa funesta decisión que es el orden democrático. Que todavía se sufrió las consecuencias, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Yo sí creo que el Congreso debería darle trámite, por supuesto, hacer las inhabilitaciones correspondientes, pero el Poder Judicial ya le corresponderá a nivel de la Corte Suprema y el Fiscal de la Nación ver si además de estas medidas, estos hechos, constituyen delito de acuerdo al Código Penal. Eso ya es una cuestión que le corresponde a las instancias jurisdiccionales y no al Parlamento de la República. Bueno, pero siguiendo con el Parlamento, mañana está previsto que sesione el Pleno para un tema, dos temas concretos, la modificación de la nueva ley del crimen organizado, la 32.18, y parece que sí hay consenso, porque bancadas como Renovación Popular, por ejemplo, ya ha dicho ayer que se tiene que modificar de manera necesaria y urgente la ley 32.108 para eliminar la obligatoriedad de la presencia del interesado investigado y asegurar la presencia del abogado. Entonces, hay un consenso, no en derogar, aparentemente, sino en modificar. ¿Será posible esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que en medio de toda esta violencia que azota al país y que fragila a la gente, que haya la suposición, la ilusión, el espejismo de que debatiendo leyes, modificando unas, aprobando otras, vamos a poder avanzar en ese camino, creo que es una falacia absoluta. ¿Por qué? Es un engaño. ¿Por qué? Porque la legislación... A ver, supongamos que mañana se apruebe la ley del terrorismo urbano, como dice el gobierno, y le pongamos 500 años a los que lo cometen, 500 o 1000 años si quieren, y se eliminan todos los... Mira tú, para que eso se aplique, primero tiene que capturar a la gente. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿cuál es la correlación? Y por otro lado, aquí yo tengo la bendita ley, que estoy seguro. ¿Cuál es? La ley que modificó, a su vez, el decreto legislativo que creaba la figura o recreaba la figura del crimen organizado, la 3218. Sí. Son tres artículos nomás. Uno de ellos, o sea, no sale. Uno de ellos hace una definición conforme a los estándares de lo que es organización criminal. En la ley anterior teníamos una definición chapucera donde cualquier cosa era organización criminal, con lo cual entonces se pierden la seriedad de los conceptos y se da pie a que fiscales y jueces abusivos, delincuentes, hagan interpretaciones falaces. Porque yo ya estoy convencido, después de lo que dijo el general Garrido acá, de que hay cómplices delincuenciales en las esferas judiciales y fiscales que son los que sacan a los delincuentes que la policía con mucho esfuerzo captura. Ese es un aspecto. Entonces, lo que tenemos es una definición más completa de lo que es... Pero esa parte no se va a modificar. Y la otra es una modificación al procedimiento que tiene que ver con el allanamiento. El allanamiento es una figura que no contradice que la policía puede ingresar cuando hay flagrancia o cuando hay preparativos para el crimen. O sea, si mañana hay delincuentes que se esconden, la policía puede actuar sin ningún tipo de... con más autorización que la que ella tiene. Lo que aquí se plantea en la ley es que el allanamiento tiene un objetivo, que es el registro. Entonces, ¿qué cosa dice la ley? Y hay que leerla bien. La nueva ley, la 321-08. La ley que la quieren modificar. Dice que el fiscal entra y suspende toda actividad. La necesidad inmoviliza todo. O sea, nadie saca nada, nadie se mueve nada. Lo único que al momento de hacer el registro, de revisar los documentos, debe estar el interesado y su abogado. Y si no está el abogado, está el abogado de oficio. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos cómo actúan estos fiscales. Te siembran pruebas, te modifican las cosas, y no hay ninguna garantía. Y además, a partir de un papel te sacan una cuestión que no se... Y además, no hay ninguna forma de comprobar que ese documento, si es que no estás tú presente o tu abogado... Por eso, pues, lo que se quiere modificar es que ahora no sea necesario que sea el interesado. Uno. Y dos, que vaya un abogado de oficio con el fiscal desde el inicio de la licencia. Bueno, el abogado tiene que estar... Eso es lo que se quiere modificar. ...el interesado, bueno, alguien responsable. Porque es importante de que ese proceso de revisión de los bienes, de la documentación, de las cosas que están ahí, se haga, pues, de modo serio. Yo a estas alturas del camino no confío en estas... Ahora, pero por lo menos no se va a derogar. Y por esa razón yo planteo de que las personas, que por desgracia son objeto de este tipo de intervenciones, tengan garantías también, porque son ciudadanos y no pueden, pues, ser sometidas a un poder unímodo y abusivo, como por ejemplo el de la señora Barreto, que hace y distribuye sus acciones en función a su criterio político. Ya está listo, además, la otra norma que se va a ver mañana, que es la ley que modifica el Código Penal. Es un artículo único. El artículo único es de incorporación del capítulo 2 de la criminalidad sistemática en el título del libro segundo del Código Penal. Es decir, simplemente lo que están haciendo es tipificar, incorporar al Código Penal el delito de criminalidad sistemática, que ahí está la definición, que de forma sistemática y generalizada provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor. Es decir, en vez de poner el terrorismo urbano, lo único que han hecho es que quien, de forma sistemática y generalizada, provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población en un sector de ella. Eso es lo que mañana se va a ver. Ya está el texto sustitutor. Claro, y si eso satisface al gobierno, enhorabuena ya que... A los transportistas... Y ojalá que lo satisfaga también, porque mire, yo estoy totalmente de acuerdo con la demanda de ellos, pero a mí me sorprende mucho que esta gente que lucha contra la violencia criminal, las extorsiones, tengan en sus filas personajes que agreden a colegas, que le queman sus vehículos, ya la gente le extorsiona por el delito de ir a trabajar o ir a un hospital, qué sé yo. Y por otro lado, ¿qué violencia se condena cuando con turbas atacan a la policía? O sea, ¿puede haber una marcha que reclame la restauración del orden? Ah, ya, se refiere a la marcha de los ciudadanos y viernes pasado. Claro, claro, y la que quieren hacer los próximos días. Pero en los próximos días hay otro sector, parece que hay dos sectores de transportistas. Parece. Bueno, yo creo que hay el sector genuino y hay aquellos que se infiltran y quieren darle a... Y que tienen como banderas, por ejemplo, que se eliminen las multas. Yo no sé si eso es una bandera legítima o que se le den rutas, a pesar que no califican. Bueno, eso se lo pidieron abiertamente al congresista Montoya el jueves pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y me parece bien que el congresista Montoya, que se debe a la nación, no sea objeto de un chantaje. O sea, el congresista responde a principios y a un compromiso con el país entero. Y no va a actuar, pues, en base a chantaje de un grupo que tiene algunas propuestas extrañas, como esta de que me eliminen las multas o que me den rutas a los informales. Es curioso, porque la marcha de la semana pasada iba por la derogación del crimen organizado. Y la marcha que plantea la Asociación Nacional de Conductores para el próximo 23 de octubre exige acciones inmediatas contra el crimen organizado que amenaza a su sector. Pareciera que hay como que dos banderas en los transportistas. Sería bueno que nos ayuden. Bueno, yo tengo la impresión que la lucha contra el crimen es una bandera nacional y todos estamos de acuerdo en eso. Pero hay que ser coherente, pues, la lucha contra el crimen implica cerrar filas contra el criminal, contra el extorsionador, contra el asesino, contra el sicario. Y por eso yo no puedo entender que estas manifestaciones que tienen como que llamar la atención y poner al desnudo la incapacidad gubernamental, como que yo creo que está claro, terminen en un enfrentamiento con la policía. Y la policía es la encargada de justamente garantizar la seguridad de todos y perseguir a los delincuentes. Entonces, al final, los manifestantes terminan en una batalla campal con la policía. Para terminar, nuevas leyes o cambios de leyes, modificatoria o derogatoria de leyes, ¿van a terminar con la violencia que nos está ahogando realmente? Este es un país que ya de tiempo atrás vive una manía, un espejismo que está acendrado. Y por más que lo digamos acá, que esto no tiene ninguna consecuencia, por lo menos inmediata, y que esta ley que ni siquiera han leído no cambia sustantivamente las cosas, la gente sigue creyendo que las normas o las leyes tienen una concepción mágica que transforma de por sí la realidad. Y peor otros, hay otros que creen que cambiando el nombre de las cosas, terrorismo urbano, ya se acabó el asunto o cae la acción. Y eso, en verdad, es una ilusión que, repito, está en la conciencia de muchos, pero es una falacia absoluta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado del general Garrido, escuchar de un plan de acción Mariano de los Santos, eso es lo que tiene que hacerse. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto. Música Música ¡Gracias!